Los visitantes a los museos tendrán a la mano y a través de las redes sociales todos los contenidos de estas instituciones llenas de historia y exposición de objetos culturales importantes. La dinámica impuesta por las medidas de aislamiento, sobre todo en lugares públicos, llevó a crear nuevas estrategias que serán aplicadas en el Museo de la Gran Convención. Vamos a comenzar toda la actividad a través de las redes sociales. Ya se están dando los pasos, ya comenzamos a enviar lo que el museo tiene como actividad misional, es decir, la divulgación de sus colecciones, el acercamiento con las personas que eran los potenciales visitantes y de paso que la comunidad sepa no solo qué tiene el museo, sino que los servicios que prestaba, por ejemplo, de talleres, de conferencias, de visitas comentadas, efemérides regionales, este tipo de cosas, se puedan llevar a cabo desde la casa con el material que se ha venido acumulando a través de los años. El Museo de la Gran Convención también es un espacio interactivo para educar a la sociedad mediante talleres, conversatorios, conferencias, charlas académicas y demás que se estarán llevando a cabo de manera remota mediante herramientas digitales. Si la estrategia es utilizar todas las redes sociales, Twitter, el canal de YouTube, en Facebook, hay dos páginas del Museo de la Gran Convención de Ocaña y los grupos que son de artistas y escritores que tiene la Academia de Historia de Ocaña. También en el blog de la Academia se van a estar subiendo permanentemente actividades o reseñas históricas del museo y como manejamos patrimonio y manejamos historiografía, pues también ahí se estarán dando pautas sobre la historia de Ocaña, aprovechando la coyuntura que 2020 es el año de la Ocañaridad cuando la ciudad está cumpliendo 450 años de historia. Mediante esta estrategia el Museo de la Gran Convención se globaliza, ampliando su cobertura más allá de los asiduos visitantes presenciales. Porque cuando el museo estaba abierto normalmente y las personas podían asistir a las conferencias, a las exposiciones, a los viernes de la cultura, lecturas de música, perdón, lecturas de Ocañeras, los talleres, etcétera, la afluencia no era tan grande, precisamente porque muchas veces a la gente le da pereza asistir a los museos. Dicen, bueno, ya asistí una vez, ya para qué voy a volver a verlo. Esto nos da la ocasión de estarles presentando casi que diariamente opciones diferentes. También vamos a aprovechar, digamos, el sistema de Zoom o el Facebook Live para estar dictando conferencias, charlas, conversatorios y hacer que la gente participe dentro de eso. El Museo de la Gran Convención tendrá a disposición de los usuarios un canal de YouTube donde estarán disponibles los contenidos históricos de Ocaña y la región.